Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Hay una voz interior que a todos nos habla, pero que no todos escuchamos. Llámale a esa voz interior, Espíritu Santo, Dios, llámale intuición, llámale ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Háblale como tú quieras, pero el día de hoy viene una experta en el tema, en intuición, una experta en Reiki, una experta en sanación y dice de lo que se está privando la gente al no escuchar a su intuición. Es verdad que la mujer lo tiene más desarrollado que el hombre, pues quién sabe, porque ahora la mujer también está igual de distraída que nosotros con tantos WhatsApp, con tanto celular, con tanto Facebook. Yo no sé si ahora se pueda seguir afirmando que la mujer tiene la intuición más desarrollada. También tengo muchas preguntas para mi invitada del día de hoy, que es experta en sanación y hasta en vidas pasadas. O sea, está fuerte el tema del día de hoy. Ella dice que, bueno, que la intuición se puede desarrollar, pero que para eso se requieren cinco ingredientes. ¿Qué te los va a decir? Y también dice que de lo que te privas por no escuchar a tu intuición, porque estás tomando decisiones muy equivocadas, pero que también tengan mucho cuidado que creer que es tu intuición y no es tu intuición quien te está hablando. Es toda la contaminación que te metió la comadre, la vecina, la mujer esa que te dijo ten cuidado porque te están engañando. ¿Quién te dijo? No, nomás te lo digo. Por cierto, qué gorda cae la gente así. Te doy la bienvenida por el placer de vivir porque prometo que va a ser un programa como todos, digno de escucharse de principio a fin. No sé si te caiga, gordo, eso. Es que tengo que decirte algo, pero es relacionado con tal, pero te lo digo después. Cizañoso. Es que no es el momento. Cizañosa. Si no era el momento, ¿para qué metes esaña? ¿Para qué mete usted la aguja? Es que yo creo que deberías de cuidarte de tal persona. ¿Por qué? No, nomás te lo digo para que te cuides. Es cizañosa. Cizañoso y cizañosona. Digo, no seas eso. A ver, que te lo hagan a ti. Hay gente que le vale un sorbete y tres cacahuates. Ah, eso diga. Ah, perfecto. Si no es tan importante, no me lo digas. Acuérdate de las tres bardas de Sócrates. ¿Es importante que me lo digas? ¿Es necesario? ¿Es necesario que me lo digas? ¿Es algo bueno para mí? Si la respuesta es no, alguna de esas, que no te lo digan. Claro que te vas a quedar con la espina de, ¿qué me iba a decir este? ¿Qué me iba a decir? Yo digo que muchas veces, muchas personas se equivocan creyendo que es la intuición lo que te está hablando. Por favor, escucha a esta experta que está aquí. Por favor, no dejes de escuchar completo el programa del día de hoy. Prometo que te va a ayudar mucho para tu vida. Soy César Lozano y te doy la bienvenida a una emisión más de Por el Placer de Vivir. A nombre de toda la producción de este programa, decimos gracias porque nos prefieres, porque permites que te acompañemos durante los próximos minutos. ¡Iniciamos! Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Muchísimas gracias a una persona que nos escribe esto. Qué bonito lo que nos acaba de llegar, Joel, de veras. Tiene que ver con la intuición. Está muy padre, me encantó. 60 cosas que están sucediendo ahora mismo y que tú ni en cuenta. Así le titularon. Claro que no voy a decir las 60 porque me la voy a pasar todo el programa hablando aquí. Que ahorita a lo mejor hay alguien que está muy orgulloso de ti y tú ni en cuenta. Que hay alguien que está pensando en ti. Mira que ya. Ojalá y sea. Y ahí le pusiste una intuición. Alguien está preocupado por ti. A lo mejor alguien ahorita te extraña. Probablemente alguien necesita hablar contigo y le urge porque unas palabras tuyas podrían calmar y apaciguar su corazón herido. A lo mejor alguien quisiera estar contigo. A lo mejor alguien espera que no estés en problemas. A lo mejor alguien está orando por ti ahorita y tú ni en cuenta. Imagina todo lo que puede estar pasando ahorita. A lo mejor a alguien le gustaría estrechar tu mano. Alguien te gustaría conocerte. A lo mejor para alguien eres tan importante y tendría tantas ganas de encontrarse contigo un día para decirte algo y tú ni en cuenta. A lo mejor alguien está celebrando tus triunfos calladamente. O a lo mejor alguien está envidiando tus triunfos. Bueno, eso ya lo inventé yo. A lo mejor alguien admira tu belleza, tu fortaleza. A lo mejor alguien desea decirte te quiero pero te lo está diciendo de manera sutil para que no haya mala interpretación. A lo mejor alguien desearía darte un abrazo porque te necesita tanto, necesita tanto de afecto. Y a lo mejor alguien considera que para él o para ella el mundo o la vida no tendría tanto significado. Error garrafal, por cierto. Bueno, a lo mejor alguien quisiera hacer cosas como tú, hacer como tú. A lo mejor alguien que te está observando, te admira tanto y no te das cuenta de eso. Ojalá y a esta frase haya llegado alguien que lo necesite. El día de hoy estamos hablando de la intuición y me acompaña una experta, ya llegó a cabina. Por favor, no te vayas a ir de la frecuencia porque te aseguro que te va a servir mucho una mujer muy preparada que tuve el gusto de conocerla al terminar una de mis conferencias en mi amado Monterrey y le dije, tú tienes que ir a mi programa por todo lo que me dijo en ese ratito. Mira, me acordé de algo que también, algo que puede estar sucediendo ahorita. A lo mejor alguien, tu presencia le causa estrés y tú ni en cuenta. A lo mejor alguien está sufriendo por tu culpa y tú ni en cuenta. Esto no viene aquí, pero yo lo tengo que decir. A lo mejor a alguien, tú le estás desgraciando su etapa laboral por tus actitudes fuera de lugar, por tu manera de chantajear emocionalmente o de exigir las cosas tan poco elegantes o poco sutil. A lo mejor para alguien eres motivo de estrés y eso la vida lo cobra bien feo. No, no digo, no tiene nada que ver con que seas eficiente. No tiene nada que ver con que, oye, pues para eso le pagan. Pero hay formas, ¿no? O no, Joel. ¿Dónde esté ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Aquí no, qué esperanza. A ti no te estresa el trabajo. No, para nada. Claro que no, lo disfruto. Estoy contento. Pues, ¿qué le queda decir? A ver, ¿qué le queda a Joel decir el día de hoy? Se transmite la felicidad. Eso queda claro. La gente no lo dice. Hay tres cosas que no se ocultan. A ver. Bueno, ya son cuatro. La gente que le gusta la chamba se le nota. Ajá. El amor se nota. Claro. Se nota. Se nota muchísimo el dinero. Ajá. Quien tiene el ano y quien no tiene el ano. Y se nota mucho. El amor se nota, ¿eh? Sí. Se nota el amor. Aquí le dan y aquí no le dan. Cariño, amor o reconocimiento. Y se nota mucho lo nazco. Ah, lo chencha. Lo chencha, lo chencho. Se nota aunque haya lana. Claro. Les quiero compartir, doctor, la historia de Jay es un joven de 17 años que fue diagnosticado con un linfoma en el mes de enero del 2016. Este joven, doctor, rápidamente recibió un tratamiento de trasplante de médula ósea para, pues, continuar con el tratamiento que le estaban ofreciendo. A él, doctor, lo internaron, le detectaron un virus en su pulmón y cayó en coma en la primera semana del mes de diciembre. Estuvo prácticamente todo un año debatiéndose en esta enfermedad y cinco días antes de Navidad, doctor, cinco días antes de Navidad, él despertó para poder convivir con la familia. Despertó del coma, la familia muy emocionada y lo último que él dijo fue el día 24 de diciembre para solamente decirles a su familia Feliz Navidad. Él se despidió. Fue algo impactante lo que este mensaje anda circulando en redes sociales y es por eso que los papás lo comparten. El 9 de enero del 2017, él muere, él fallece y la familia dio a conocer esta historia en sus redes sociales para poder promover más aún las donaciones. Es el mensaje que ellos quieren dar, que a pesar de que él estuvo luchando, pues, todos los órganos de él o los que funcionaban fueron donados. Y es por eso que el mensaje que da la familia, muy unida que estuvo con él, para poder promover más las donaciones. Qué fuerte historia. Sí. Salió del coma para decir Feliz Navidad. Para poder decir Feliz Navidad. ¿Y cómo supo que era Navidad? Ah, pues estaba todo adornado al cuartito ahí o qué sería. Fue el 24 de diciembre cuando él despierta, se despide la familia, dice Feliz Navidad y caen como otra vez y mueren. Qué increíble. Que nos diga nuestra especialista el día de hoy sobre este mensaje. Abril. Abril que ya está aquí en cabina. Ahorita volvemos. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Doy la bienvenida a esta cabina a Abril Méndez, que es una mujer apasionada en el crecimiento espiritual. Además, es una mujer que se autodenomina sanadora a través de la técnica de Reiki y otras técnicas. Es una persona que cree en la sanación energética. Ya la invité para otro programa. Ella te ve y te dice, se me hace que andas muy mal energéticamente hablando. Por cierto, ¿cómo me ves energéticamente hablando, Abril? Pues, te veo bien. Hay cosas que se pueden mejorar. Ya valió mal. ¿Cómo ves a Joel? Volteé a ver a Joel. ¿Cómo lo ves? También, también se puede mejorar. Hay mucho que se puede mejorar. Yo hablo de mi energía. ¿Se puede mejorar algo? Sí, fíjate que hay mucho potencial para mejorar la energía de todos. Y que fluya en el sentido universal. Bueno, ya lo hablaremos en otro tema. Sí, claro. Porque el tema del día de hoy, mira, te prometo que vas a volver a Abril. Ok. Muchas gracias. Y si tú aceptas, obviamente. Sí, claro. Estamos hablando de la intuición. Sí. A ver, ¿por qué hay gente que dice que no, que su intuición le mintió? A ver, hay personas que dicen, a mí me falla la intuición o mi voz interior, no la escucho. A ver, ¿qué es la intuición? Mira, la intuición es el saber, pero no sabes cómo lo sabes. Sí, es un saber interior. Ah, qué buena respuesta. Sí, pero no sé cómo lo sabes. No sé cómo. Me llega de otras instancias muy sutiles. ¿Y cuáles son esas instancias, según tú, como persona que ayuda a los crecimientos espirituales? Es una sabiduría universal que está para todos y está con todos. Solamente hay que desarrollarla. Esto es como un músculo que cuando tú lo desarrollas, lo empiezas a obtener y lo empiezas a vibrar y lo empiezas a sentir. Y reaccionas desde ahí, con amor, con ternura, con pasión a la vida, pero de una manera intuitiva, no con patrones de pensamiento mentales o racionales. Claro que están para manejar, para hacer números, o sea, están, pero no están para actuar en la vida. ¿Y qué he logrado yo con esto o gente ha logrado con esto? Pues ser más certera en sus decisiones, no equivocarte, ¿sí? Llegar a donde tienes que llegar, sentir lo que tienes que sentir en paz, en armonía, en tranquilidad, interior. ¿Abril Méndez acude a la intuición todos los días? Todos los días, porque es mi trabajo, es parte de mi trabajo. Yo percibo por medio de la intuición mis pacientes, yo recibo mensajes de la sabiduría divina, como te comento, para comer. ¿Qué es Dios? Dios, podemos llamar universo, cosmos. Así es. Bueno, no nos metamos en esos temas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, mejor. Porque me gusta así como lo estás manejando. A ver, tú recibes mensajes y a través de la intuición tú interpretas. Así es, interpreto estos mensajes para un bien mayor de la persona, a sanar el alma o hablar con su ser querido ya fallecido para que... También eso, Abril, por favor me asustas, no hemos tocado ese tema, no sé si a mi público le gustaría que tocáramos ese tema, pero es un tema bastante delicado. Es un tema trascendente, ya que el alma de la persona, interiormente hablando, a veces trae cosas pendientes por resolver y son muy, muy, muy profundas. Bueno, lo hablaremos en un próximo programa, porque no he tocado jamás en tantos años que llevo en la radio, ya casi 10 años que llevo en la radio, son 10, 11, perdóname, aunque no es llevar conteo. Bueno, llevo 11 años en la radio, nunca he hablado con una persona que pueda hablarme sobre el tema de... Lo he visto en la tele, pero mira, ¿a quién entrenó, Abril? Soy tan escéptico en esas cositas, la verdad. Mira, mira la cara que hace. Me encantó como dijo, mira, pobrecito. Bueno, no debemos de cerrarnos a los temas, ¿estás de acuerdo? Prometo tocarlo contigo muy pronto. Es más, hoy programamos ese programa. Con gusto, César. Eso yo muy feo, programamos ese programa. Con gusto. A ver, ¿cómo puedo desarrollar la intuición? ¿Hay alguna estrategia que tú puedas hacer? ¿Cuántos puntos me podrías decir? Mira, te voy a comentar que primero necesitamos creer que la tenemos. Sí, es importante saber que existe dentro de nosotros y que en algún momento yo la perdí, se me perdió este GPS interior y pues quiero recuperarlo. ¿No será que se nos pierde porque estamos muy distraídos? Estamos distraídos, estresados, preocupados, alterados mentalmente por situaciones del futuro o del pasado que ya ni están o que no están. Sí. Entonces, mi propuesta sería que primero te conoces a ti mismo. O sea, que sabes que existe, que la tienes y que te conozcas a ti mismo. Que te entiendas, que nos entendamos nosotros, nuestros patrones mentales, nuestros patrones emocionales para poder acceder a ella de una manera efectiva y sustancial. Y sustancial. Desafortunadamente mucha gente dice que la intuición le falló. Hay mujeres que tienen intuición a veces muy distorsionadas porque atraen patrones de que me es infiel, me es infiel y estoy seguro y el pelado ni en cuenta. Sí, y atraemos a veces esas historias. Bueno, después de esta pausa hablamos de esto, ¿sí? Claro que sí. Estoy platicando con Abril Méndez, que es una persona apasionada en el crecimiento espiritual. Tiene certificaciones en Reiki, en sanación energética, certificación en sanación kármica, certificación en desarrollo psíquico y certificación en regresión de vidas pasadas. Me asustas, Abril. Después de esta pausa sigo platicando con Abril Méndez. ¿Quieres contactarla a ella? ¿Puedo decir dónde? Claro, con mucho gusto. Púsquenla en www.luzdetoulouse.com. ¡Qué buena página! Digo, ya no se me va a olvidar jamás, ¿eh? Luzdetoulouse.com o en Facebook, Luzdetoulouse. Así es. Abril Méndez hoy en El Placer de Vivir. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches. Súperalo y continúa escuchando. Por El Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DRC César Lozano. Aunque es una pregunta muy fuera de lugar, pero la están formulando varios radioescuchas que si tú crees en Dios. Sí. Que si eres católica. Sí. Bueno. Contestado. No entro en tantos detalles con ella, por favor, pero ella ya contestó y es más un tema que me disculpo contigo por preguntártelo, pero pues bueno, la gente lo está. Encantada. Que te le preguntes lo que quieras. Soy un libro abierto. Que es un libro abierto. No. ¿Oyeron? A ver, hay gente que dice la intuición me falló. Es porque traigo muchas cosas en mi cabeza contaminantes que no es la intuición lo que te está hablando. Así es, es la mente, son las dudas, son cosas externas a ti que te dijo la amiga, que te dijo la vecina, que tú, etcétera, que no escuchaste bien adentro. Muchas veces esperamos respuestas afuera o buscamos respuestas afuera de algo que internamente tú sabes qué hacer, pero como no la tenemos, como te comentaba, tan ejercitada como ese músculo, pues a veces sentimos que nos falla. Tú dijiste que para poner en práctica la intuición hay algunos pasos. Pues el primero que estés, que creas en la intuición. Segundo. Que acalles tu mente y escuches y conozcas tu cuerpo. O sea, que las sensaciones, las emociones, las percepciones, las recibas y les puedas dar un, un, ¿cómo te diré? Un significado. Si los sueños, o sea, que te dice a ti un sueño, que te dice una sensación, o que, o cuando ves algo que te dice, o sea, son, es estar sensible. A todo tu exterior, a lo que te llega de sabiduría divina, para tú poder darle un significado ideal para tu proceder en la vida. Abril, a veces la gente te pone, o le, bueno, voy a usar las palabras que tú usas, el universo, la vida, Dios, te pone personas para darte mensajes. Así es. Así es. Cuando tú lo pides, el universo responde a esa petición y te da lo que necesitas escuchar. O sea, de repente, qué casualidad que tal persona me dijo esto. Sí. Qué casualidad que César Lozano puso esta frase matona hoy. Así es, porque fue instintivo, algo que necesitaba escuchar muchas personas para su bien mayor, para algo trascendente, para algo interior, porque es una intuición, o sea, lo sigues tu instinto. No preguntas, y será que fuese esta buena frase, y será que la voy a decir, y será, o sea, es solamente desde el amor, yo reacciono. Reacciono. ¿Cómo puedo, de alguna manera, qué tipo de situaciones es bueno recurrir a la intuición? Dime algún ejemplo de una situación que algún radio escucha, diga, yo le llamo oración, yo me pongo en oración, amigo, ¿estoy bien o estoy mal? Yo lo que hago es, me pongo en oración, hago mi oración, hago mi petición a Dios, y espero una respuesta, y sí me la dan, de veras. A veces no, a veces no escucho nada, pero, ¿tú cómo lo haces para manejar la intuición, usando la palabra intuición? Mira, yo empecé a probar con cosas chiquitas, ¿por qué? Porque si, y hago cosas grandes, me refiero que tenga que ver con dineros, o con cosas más complicadas. Con amores. Con amores, pues ahí ya. Cosas chiquitas como qué. Como, ¿por dónde me voy hoy? Así le preguntas a Dios, al universo, a lo que tú digas. ¿Quién me va a hablar hoy? Y hablan. ¿A qué restauran voy? ¿Te han dicho que estás loca de repente? A veces, me... A mí, hermanas tuyas, amigas tuyas. Este, me ven como diferente, puede ser, rara, pero ya me conocen, y como saben qué es lo que hago, lo que me dedico, pues ya saben que es mi instinto el que me guía, y que... y me quieren así. ¿Tema, la intuición te dice mensajes para protegerte? Para protegerte, para cuidarte, para qué hacer mejor en el trabajo, cómo mejorar esto, qué patrón se está repitiendo que tienes que deshacer, qué energía está por ahí que no necesitas, que... A veces, a veces, con esto puedo hablar con animalitos, con árboles, o sea, algo necesitan a veces las plantas. Este, este, es, digo, me ha dado muchos, interiormente hablando, mucho amor y pasión hacia lo que hago, y muchos pacientes muy satisfechos con estas intuiciones que me llegan. Eres feliz, Abril Méndez. Inmensamente. Inmensamente. Aún y que recibes muchos mensajes. Así es. Incluyendo mensajes del más allá. Sí, y del más acá también. Y del más acá. Ese tema lo quiero tratar contigo, Abril, ¿eh? Encantada, encantada. Bueno, ¿tú crees en eso? En que te mandan mensajes también de la gente que nos antecedieron. Sí, totalmente. Que los padres o la madre te pueden mandar mensajes, ¿tú crees en eso? Sí. ¿Segú? Sí, porque los he recibido. Y la gente le cambia la vida. Aunque la Biblia dice que los muertos han dormido y que ya hay que, y que no vuelven y así. Sí. Y usted sigue creyendo en eso. Yo creo en eso porque lo siento, lo veo, lo percibo. Lo vives. Lo vivo día a día y veo el trascender y la felicidad que el paciente, o sea, que la persona frente a mí, logra con su vida. Claro, ya lo platicaremos. Así es. Abril Méndez la encuentras en Facebook, Luz de tu Luz es fanpage. Así es. A ver, dale like a la página. Sí. Y ella, ¿y qué van a encontrar en tu Facebook? Fíjate que van a encontrar frases lindas a diario, van a encontrar ahí talleres y cursos de intuición, diplomados en sanación, reiki. A ver, entren a Luz de tu Luz y díganle a Abril, ¿le contestas a todos? A todos les contesto. A todo mundo, díganle que lo escucharon aquí con el placer de vivir con César Lozano. A todo mundo. Gracias, amiga, por haber estado hoy aquí. Gracias a ti, César. ¿Qué opinas tú del tema después de escuchar a Abril Méndez? Te recuerdo que el placer de vivir es como un menú. Sírvase lo que usted quiera. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. Al fin, Twitter hace cambios. Ya se actualiza y ahora hasta nos ofrece más espacio. Pues claro, si la competencia no está para menos, se les están pelando mucha gente a Instagram. Muchos cambios que están haciendo. Vamos a por el placer de estar conectado con Joel Garza. Dos minutos y medio con Joel. Ahorita volvemos. Gracias, Joel. Y gracias a toda mi gente linda que se conecta y que participa en el programa activa. A mi club de fans, Chicas Lindas Lozano. A por el placer de convivir. A las gordibuenas. Así se pusieron, ¿eh? Les quiero dar las gracias porque me encanta estar escuchando el programa y están ellas siempre enviando mensajes, poniendo fotografías en mi Facebook. Gracias a este grupo tan linda por el placer de convivir. Las chicas lindas. Las quiero y las quiero muchísimo. Y a todo el equipo de la gente que hace posible. Heidi, te mando un abrazo. Presidenta de un club. Le mando saludos también a Isabel, presidenta del otro. Y le envío muchos saludos también a mi querida Diana Insauste. Te saludo con mucho gusto. Heidi, Diana, Isabel, gracias por ser presidenta de estos clubes que tanto cariño expresan. Ya nos vamos. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Por favor, no olvides. El problema no es ni será lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Por el 97.3.